...del 8 al 17 de julio ven a disfrutar de la novena jornada gastronómica de la carne de cabra... ...en el restaurante El Rinconcito Canario... ...platos como sopa de cabra, queso tierno, gofio escaldado, cabra en salsa... ...y nuestra famosa cabra al horno, baifo frito... ...postres el arroz con leche de cabra, flan, torrijas... ...y para terminar le invitamos a un licorcito de leche cabra que le sorprenderá... ...estamos junto a la plaza del barrio de Lanzarote en el municipio de Valleseco... ...Restaurante El Rinconcito Canario, para más información 928-6185-94... ...síguenos también en Facebook, Restaurante El Rinconcito Canario.